Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufre, no me llega el sueño Dime cómo hago con tu sentimiento No lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar algo de pensamiento Tengo alta o silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla, mi corazón No quiero que te vayas Y tú eres la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas, amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón No, 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 no Quisiera ver tu corazón Y no, 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 no Tu amor